Hola, en este vídeo me gustaría presentarle el cargador de baterías JMP Scan 4.0. El dispositivo funciona con una corriente de carga de hasta 4 amperios y es adecuado para baterías con una capacidad de 80 amperios hora. Al igual que los demás dispositivos JMP Scan, el JMP Scan 4.0 es un cargador controlado por microprocesador. Esto significa que se comprueban los requisitos de la batería y la carga se ajusta en consecuencia. El JMP Scan 4.0 tiene una pantalla LCD. Aquí se puede ver muy claramente que en el modo de espera se comprueba el voltaje de la batería. Ahora hemos conectado una batería y esta tiene una tensión de 13,5 voltios. El manejo también es realmente sencillo, solo tengo un botón. Cuando lo pulso se enciende la iluminación. Cuando lo vuelvo a pulsar puedo cargar la batería. Aquí ahora con un amperio púlselo de nuevo para 4 amperios y púlselo una tercera vez para baterías AGM. Esto significa que también puedo cargar baterías Start-Stop con este aparato. El volumen de suministro incluye naturalmente las pinzas de carga y un adaptador con ojales. Si por ejemplo tenemos baterías de difícil acceso. Algunos fabricantes incluso han ideado una toma de 12 voltios en la que puedo cargar la batería con el enchufe correspondiente. Ahora hay motos que tienen instalados sistemas de Buscan, igual que los coches. Esto significa que necesitamos cargadores de batería que también se comuniquen con este sistema. Si usted también repara o posee este tipo de motos, entonces el JMP Scan 4.0 es la elección correcta para usted. Con esto en mente, buena suerte con su carga.